Bueno, Ministro, abriendo la apertura aquí en esta Asociación Argentina de Carreteras, ¿qué sensaciones que tiene para explicar? Bueno, es un organismo con el que hemos trabajado históricamente. Yo diría, ya desde nuestra gestión en la provincia de Santa Cruz con el gobernador Kirchner, en esa época teníamos un estrecho contacto con la Asociación Argentina de Carreteras porque muy humildemente en aquel momento con los recursos que teníamos habíamos empezado a construir rutas en una Argentina que estaba totalmente paralizada en materia de una infraestructura y hoy de alguna manera venimos a coronar un ciclo importantísimo donde hemos duplicado la cantidad de kilómetros de autopista. Días pasados inauguramos el cuarto carril de la General Paz en un sector de la General Paz que estaba permanentemente colapsado y vemos que circula con mayor fluidez, eso nos da una alegría enorme, hay un reconocimiento técnico por parte de la Asociación Argentina de Carreteras en relación a la ampliación de la General Paz, una obra de alta complejidad de ingeniería que se hizo sin interrumpir el tránsito en ningún momento, con grandes dificultades, pero se llevó adelante. Creo que la Argentina ha construido miles de kilómetros de rutas interiores que permitieron llevar adelante un crecimiento del Producto Bruto Interno como el que se llevó adelante en estos años de prácticamente el 100%, sin esta inversión en infraestructura. No solamente la vial, las viviendas, el sector eléctrico, el sector de comunicaciones en donde hemos invertido ya más de 350.000 millones de pesos en los 10 años, hubiera sido imposible generar la expansión de la frontera agropecuaria, hubiera sido imposible recuperar más de 200.000 industrias que se abrieron. Por eso estamos muy conformes, muy contentos, instamos a todo lo que estaba presente en la sala a seguir profundizando en las políticas que se implementaron en estos 10 años porque entendemos que son las únicas políticas que hacen viable a la Argentina y que hacen posible la plena ocupación y que hacen posible el desarrollo con inclusión sobre todo, no solamente de las personas, sino del territorio. Es decir, si uno hace carreteras, está incluyendo los territorios. Y no solamente carreteras que confluyan radialmente sobre Buenos Aires, sino también generar circuitos que permitan la interconexión entre regiones que ahorren tiempo, que generen sinergia entre los distintos ámbitos productivos, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector portuario. Ministro, en los matutinos en general se está discutiendo cuál va a ser la herencia que va a dejar este gobierno. ¿Qué Argentina le deja primero el mandato de Néstor Kirchner y de ahora de Cristina Fernández al próximo? Le deja una Argentina con una plena inversión, con una planificación estratégica en todas las áreas, en el área nuestra del Plan de Desarrollo Estratégico Territorial, marca claramente cuáles son los ejes de desarrollo que están consensuados con todas las comunidades de las provincias, los permanentes viajes que hacemos al interior, con una política nuclear en marcha, con un satélite de comunicaciones, manejando nosotros la propia tecnología, tanto la nuclear como la de comunicaciones, con el doble autopista que las que teníamos en el año 2002 o 2003, y fundamentalmente con plena ocupación. Nosotros recibimos el país con casi un 25% de desocupados, hoy estamos en cifras cercanas a un dígito, y por supuesto un país desendeudado, nosotros recibimos un país súper endeudado, lo desendeudamos, dejamos cepos pesadísimos como el Fondo Monetario en el camino, y ahora seguimos dando la pelea que está dando nuestro Ministro de Economía en estos días en Estados Unidos. Ministro, aprovechando su experiencia y su visión política, ¿qué lectura hace de la situación que se da con el Vicepresidente y la posición que tienen algunos medios y la oposición? El Presidente, como bien dice el término, no está condenado, está condenado por algunos medios, y ese prejuzgamiento que hacen algunos medios que dan, como si fuera cuando el Papa habla en escáteras, y que condena antes que la justicia, persigue, y fundamentalmente calumnia, injuria en forma permanente. Yo tengo confianza en el Vicepresidente, y sé que está ejerciendo su derecho a la defensa como cualquier ciudadano, a pesar que algunos grupos monopólicos o multimediáticos tratan de impedir que se defienda. Ministro, hace un rato usted mencionaba la visita del Ministro de Economía hacia los Estados Unidos, esto va a suceder el próximo viernes, una segunda reunión, ¿qué opinión le merece lo que va a pasar allí? No, yo no he hablado con él, más que opinión, la verdad que me enorgullece la dignidad y la solvencia con la que está defendiendo al país, y creo que, vamos, sin ninguna duda, sus gestiones van a tener éxito porque conozco de sus convicciones, fundamentalmente, de su empeño y de su capacidad para llevarla a él. Entonces, esperan visitas de presidentes este fin de semana, ¿cuáles son las expectativas por parte del gobierno? Mire, trabajar, nosotros tenemos lanzados proyectos con financiamiento, algunos a punto de firmar ya los contratos, en el caso de las represas del sur, en otras obras que están en proceso solicitatorio, donde hay empresas, tanto de Rusia como de China, que han ofertado, y Argentina, como decía anteriormente, ha recuperado la iniciativa en el continente y en la Argentina en cuanto a política nuclear, estamos llevando adelante la construcción de un reactor nuclear de potencia, tenemos que construir dos centrales nucleares más, una con uranio enriquecido y otra todavía con uranio levemente enriquecido y con agua pesada, y estamos trabajando con los dos países, tanto con Rosatom como con la CNSS China, para tratar de alcanzar convenios y fundamentalmente, inclusive hay un proceso de concurso en donde ellos están preclasificados, para tratar de ver y sondear todas las posibilidades de sinergia que tenemos entre las dos autoridades nucleares. Ministro, ¿está resuelto el tema del agua, el faltante que hubo, que generó preocupación en la jornada de ayer? Sí, la verdad que hubo una bajante del río La Plata, que fue la más grande en los últimos 30 años, hubo un gran trabajo que ha realizado la empresa AISA en conjunto con Defensa Civil, tanto de Nación como de la ciudad, y entendemos que en el día de hoy va a ir mejorando las condiciones a medida que el río vaya recuperando su nivel normal, estaba 1,45 por debajo de la cota mínima, con lo cual era imposible tomar agua, así que tomar agua de la toma, pero así que calculo que en el día de hoy se normalizará totalmente.